Bueno, estamos llegando aquí al archipiélago histórico indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Estuvimos haciendo un sobrevuelo a la isla de Providencia antes de nuestro aterrizaje aquí en la isla de San Andrés. Aquí estaremos abordando una aeronave que tiene la capacidad de llegar a Providencia. Estamos con el equipo de gobierno, vamos a llegar con ayuda humanitaria. Estamos esperando que nuestras embarcaciones de la Armada tengan las condiciones para llegar a territorio de Providencia. Ya están fondeados cerca a la isla y estaremos también trasladando más ayuda humanitaria el día de hoy. Tuve la oportunidad de conversar con el señor alcalde Norberto Gary Hooker. Me da la información de la afectación de infraestructura que la pudimos apreciar también desde el sobrevuelo. Y es prácticamente una destrucción del 98-99% de nuestra infraestructura. El balance preliminar es que hay una persona que ha fallecido y hay una persona desaparecida. Esperamos llegar a territorio para tener un levantamiento de información con mayor precisión. Lo cierto es que estamos acá en territorio. Aquí me acompaña el señor gobernador, me acompaña el equipo de gobierno y estaremos desplegando toda la capacidad del gobierno nacional, de la Armada, del ejército, de nuestro equipo de socorristas, del Ministerio de Salud, para llegar a atender, evacuar a algunos de los heridos y tener una capacidad de respuesta de manera inmediata. Así que procedemos en este momento a abordar un avión que tiene la capacidad de llegar en este momento a Providencia, a dar la situación de vientos y a atender a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.